muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de 15 impact recuerden antes de empezar con todo esto ya sé que los tengo atosidad lo voy a atosillar con todos los vídeos realmente pero esta vez lo voy a hacer más cortito porque no quiero atosigarlo tanto recuerden que el día 15 de cada mes tenemos sorteo tienen pueden suscribir y obviamente participar vales la suscripción tiene que ser de pago para participar en el sorteo de cada 15 de mes de nuestra bendición lunar bien chicos tenemos el banner de esta versión donde va a salir el arma de hito y donde va a salir el arma de chiori que nos van a dar estas dos armas bueno en el caso de perdón en el caso del arma de chiori pues nos va a dar 88.2 daño crítico lo mismo exactamente que la de hito pero la de hito básicamente nos aumentar la defensa y el daño los ataques normales cargados en función de la defensa en el caso de la chiori pues nos va a dar que el daño de los ataques normales y cargados aumentaron 16 por ciento y el de la habilidad un 24 algo burrísimo para un arma normal vale sobre todo para personajes que usen ataques normales y cargados como por ejemplo hayato vale creo que kazuha en algunas situaciones también puede llegar a funcionar y entre otros vale lo otro bueno que en este caso siento que no está tan bien para chiori puesto que chori no afecta o no se ve beneficiar al 100 por ciento porque no hace tantos daños ataques cargados que yo recuerde y normales en su set de habilidades su kit de habilidades y cuando un personaje en uso cercano inflige daño que o los anteriores efectos aumentan en un 100% durante 15 segundos además la defensa del portador de esta arma aumenta un 20% recuerden que chiori en ese sentido la defensa esta segunda parte sí que beneficia a qué está así que beneficia a chiori sobre todo porque pues bueno recuerden que vamos a estar generando mucho elemento geo mucho daño geo por lo cual pues sí que la defensa se va a aumentar y esa defensa así que proporcionalmente aumente el daño de las muñequitas que va a estar tirando en general nuestro personaje chiori si nos ponemos a buscar qué personajes o cuál sería la build vale para armar a nuestra querida chiori pues bueno podemos buscar por aquí en este caso espero que esté por aquí qué arma usaría sobre todo quién podría llegar a usar bien esa arma por aquí podemos buscar debería estar su arma a ver si no aparece no aparece vale entonces como no nos aparece por aquí todavía que ya ya se está tardando vale a ver si tengo conseguimos a ver si encontramos su arma a ver si está por aquí su arma no está marcada vale pues nada acá está urocasimo su cuba la que está su arma bien vamos a ver si nos aparece es una de rango s sobre todo de soporte y de dps es muy buena para las dos opciones como ya mencioné hace un momento aquí tenemos pues quienes pueden sacarle provecho y es lo que yo les decía vale lo que yo decía vale alhacen puede bufarse con probabilidad crítica normales inclusive ya acá lo podría usar allá acá si usa cargado si se usa cargado allá también urina no creo que sea la mejor opción y albedo tampoco vale pero por lo pronto estos tres de aquí abajo allá todo alhacen y allá acá sí que se pueden beneficiar de esa arma muchísimo precisamente por la situación que yo comentaba bien otras armas que van a aparecer en el banner en el caso de la hito pues bueno cualquier dps del juego que sea mandoble pues realmente la título viene bien si bien perderían en el caso la defensa perdería en la cuestión de la habilidad secundaria pues sí que ganarían es 88 puntos de daño crítico que es una burrada del año vale con eso fácilmente llegas a 200 años crítico y revienta el juego con cualquier personaje de mandoble independientemente si pierdes esto de aquí o no lo aprovecha vale pero obviamente en el caso de hito pues es la mejor arma para él de tenemos chicos el cazador de callejón un arma que da ataque sinceramente no vale la pena para que pierde el tiempo con ustedes esa arma solamente la muestra por si es una opción que quieren tenerla para algún personaje que venga futuro o esté en el juego que realmente aproveche el ataque como bono para algo más ahí está el cargador de cajón el codice favorios el típico libro que ya he hablado muchísimas veces vale la pena para todo lo que quieras o ser soporte y que genere sobre todo que lleve bastantilla probabilidad y que genere partículas para el equipo bastante bien vale les paga el tiempo les paga el mafioso que básicamente todo el tiempo le toca al cabrón y supongo que esta vez también no se va a escapar de ella y este pues nada hasta ahorita nadie la va a usar vale la que pensábamos que podría usar no sería de ella la que pensábamos que podría usar este espada podría haber sido el hermano de de liné y liné freminen pero tampoco la terminó usando solamente en la presentación la de destello oscuro yo pensaba que era una mala arma entre comillas vale y digo entre comillas porque pues bueno mi amigo yo él me hizo abrir un poquito los ojos y pensar un poquito mejor de esta arma si bien la maestría no es algo que mucha gente busque vale sí que este 620 es un ataque alto para un arma de cuatro estrellas sencilla vale para un personaje como venet si bien la maestría le va a aumentar por así decirlo la reacción a venir y un poquito más su daño en ese sentido no buscamos por lo general maestría en venet pero sí que ese ataque alto si puede llegar a beneficiar el último de venet con lo cual bueno también vendría bastante bien si es que no disponemos de otra arma que nos den mucho más ataque elevado por último tener una perdición dragón ya ha hablado también esta arma alguna gente la usa yo sinceramente a menos que vaya a ponerle en un personaje de maestría o que vaya a usar dentro sinceramente no la recomiendo en ningún sentido vale fuera de eso si os gusta por las reacciones está bien y nada chicos pues ese es el pequeño banner de cinco de el banner de de hito y chorri de armas vale la pena tirar por ellas espada del tiempo cazador de callejón malísimo dos malas la lanza de le digo el la otra espadita que tampoco creo que sea tan buena en todo caso preferiría ponerle favorios a venet ponerle un poquito de problemas a sacrificar un poco de vida y tener más recarga tres malas sinceramente tres armas muy malas y si acaso el único que se salva de ella es el código de favorios y la lanza de maestría pero tampoco es una lanza que usemos muchísimo así que no sé realmente lo más bueno de este banner son las dos armas de cinco estrellas son buenísimas y brutales y el caso del códice de favoros punto fuera de ahí sinceramente no recomiendo tirar este banner a menos que quiera sacar la arma insignia del personaje en futuros van el podrá venir y vendrá con otras mejores combinaciones así que nada chicos os dejo por aquí muchísimas gracias por haber visto vídeo espero que haya servido esta información y nos vemos en las tiradas el día de mañana yo subir me despido bye